¡Buenos días! ¡Buenos días! Y si más aman a los niños, oiga, tenemos los invitados. ¿Cómo te llamas? Juan Esteba. Juan Esteba, mucho gusto. Felipe. Felipe. Emanuel. Emanuel. ¡Ay, qué cosa hacemos hoy! Pero antes de iniciar, tenemos que tomar un poquito de agua, hidratación, importante. Toma, toma, toma. Toma hidratación. Uno le da lo otro, otro le da la... ¡Eso! Tienen que ser unidos los niños, desde pequeños unidos. No pelear, amigo. ¿Cuál tenemos la cámara? ¿Cuál tenemos la cámara? ¿Qué vamos a hacer? ¡Cómo me gusta! ¿Y cuántos años tiene? ¡Once! ¡Once! ¡Qué bien! ¿Y tú? ¡Diez! ¡Diez! ¡Qué bien! ¡Guarda, fuerte! ¿Y tú? ¡Ocho! ¡Ocho! Y yo ni lo digo porque, guarda, todos salen corriendo. ¡Ay, qué cosa vamos a hacer hoy! Vamos a hacer una gimnasia de mantenimiento para los niños. Niños de once. ¡Diez! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Y yo! No, ni te digo porque, guarda, salen corriendo, pero no importa. Esta gimnasia de mantenimiento es un ejercicio que dura cinco o seis minutos. Así siempre estamos en forma, no pensamos en malos hábitos, siempre pegados del Playstation, o del computador. Siempre con unos niños sanos y saludables. Así me gusta. Gimnasia de mantenimiento. ¿Están contentos o no? Sí. ¿Sí? Saludos, saludos. ¡Ah! ¡Saludos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saludos! ¡Ah! ¡Muy bien! Vamos a iniciar, vamos a iniciar con nuestro ejercicio de gimnasia de mantenimiento. Vamos a hacer un poquito de movilidad, algo muy creativo, porque con los niños debemos jugar, jugar tanto, porque si entramos como con los adultos así técnicamente, los niños se aburren, ¿no? Mucho juego, mucho juego con los niños, mucha creatividad. ¡Ja, ja, ja! ¡Se inicia! ¡Se inicia, fuerza! ¡Se inicia! ¡Ah! No importa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con un poquito de movimiento. Vamos a hacer esto, mira. Patada, patada. Solo una sola pierna. Uno, sí. ¡Ja, uno! Muy bien. Eso, una coordinación. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer diez. ¡Venta! No, 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 vamos a hacer... Parada, fermo, fermo. Parada, parada. Vamos a hacer veinte, ¿sí? ¡Venta! Va, va, inicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oiga, así se vuelven como Ronaldo. Con esa pierna fuerte y dura desde niño, ¿no? ¿Me gusta el fútbol? Sí. No, a mí me gustan todos los deportes. También, muy bien. Vamos a cambiar de pierna, ¿no? Ok. ¿Cuántos eran? ¿Qué íbamos a hacer? Muy bien, niño, muy activos. Oiga, escuchan. Así me gusta. Así también me gusta que sean en el colegio activo, ¿yo? Activo, que tengan buena memoria. Vamos, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Oh, qué bueno, qué bueno. Sí me gusta, me gusta. Ahora vamos a meterle un poquito de juego de las manos. Vamos a hacer esto. Miren, pueden guardarme, guárdame. Uno, dos, tres. Esto es coordinación, coordinación. Y un poquito de ritmo, ¿ok? ¿Cuántos hacemos? Veinte. Veinte, veinte, no. Veinte, vamos a hacer veinte. Vamos a iniciar con la izquierda. Ustedes allá en casa, inician con la derecha. Ok, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, continúen. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien, 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 bien. Pueden tomar un poquito de agua, inician con agua, 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 agua. En el próximo video, les voy a aportar una manzanita. A los que no se manejen bien. A los que se manejen bien, les aporto un caramelo, pero dietético. Oiga, usted está fuerte. Yo sé qué es lo que está haciendo. Ok, ok. Vamos a ir. Falta uno, falta uno. Cambio, 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 cambio. Cambio, cambio de pierna, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto, perfecto. Ya estamos casi terminando. Estamos terminando. Ahora vamos a utilizar un poquito los brazos. ¿Qué vamos a hacer? Míreme, míreme, míreme. Vamos a hacer así. Un poquito de corsa. Vamos a hacer este movimiento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Adelante, seis, siete, ocho, nueve, diez. Atrás, atrás, atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente? ¿Cansado? ¿Están bien? Sí. ¿Cansado? ¿No estás cansado tú? No. ¿No? ¿Tú? Oh, me gusta. Oiga, son niños nativos. Sí me gustan, nativos. Bueno, yo creo cinco. Cinco, cinco. Ta, pum. Saludos físicos, te lo enseño. Uno, pum. Gómen nuevamente tú. Nuevamente. Ta, tum, pum, tu. Ta, tum, pum. Ta, ta, tum, pum. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, vamos a terminar con el último ejercicio. El último. El último. Vamos cogiendo de las manos, de las manos, de las manos. Como hermano, como amigo. Eso es. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a girar. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira. Cuando yo diga stop, vamos a bajar. Stop. Cuando diga stop, baja. Continua, continua. Stop. Luego. Sí. Nuevamente. Baja. Continua, continua, continua. Uno, dos, stop. Baja. Muy bien. Continua. Uno, dos, stop. Esto que estoy haciendo yo, es el método para que los niños aprendan a sentarse. Ahora los hacemos así un poquito en desorden, pero despacio, despacio, vamos mejorando y haciendo el ejercicio. Baja. Uno, dos, stop. Nuevamente. Uno, dos, stop. Ahora, vamos a girar. Gira, cambia, cambia. Uno, dos, stop. De nuevo. Uno, dos, stop. Última vez. Uno, dos, stop. Perfecto. Ahora, vamos a abrir. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí. De las manos, de las manos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Vamos a bajar lentamente. Las rodillas no pueden hacer esto, sino lentamente. Vamos a sentarnos. Supongamos que tenemos atrás una silla, ¿no? ¿Cómo se sienta una silla? Va a ser así, mira. Lentamente, lentamente. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. ¿Sí? Y sube. Perfecto. Diez veces. Diez veces, ¿sí? Diez veces, ok. Un poquito adelante, ¿no? Así que nos vean nuestros fans, nuestros seguidores, nuestros niños, todos en la casa. Lentamente, lentamente. Muy bien. Baja, baja, baja. Lento. Baja, baja, baja. Abre un poquito los pies. Abre, abre los pies. Abre. Sube, arriba. Muy bien. Tres más, tres más, tres más. Muy bien. Tres más. Baja, baja, baja. Más adultos, les corregimos todos estos errores. Estos errores, pero los niños tienen los cartílagos fuertes y pueden hacerlo. Pero más adelante vamos a corregir todas estas fallas técnicas. Baja, baja, baja. Sí, baja. Sí. Otra más. Otra más, otra más. Miren la cámara. Traa. Ok. Tres más, tres más. Tres más. Ah. Último, último. Uno más, uno más. Uno más con como peinó dulce. Traa. Uno más, uno más, uno más. Uno más. Y fuerte. Tengan, que no se dejen absorber por tanta aparato electrónico, que sean personas deportivas, que sean ejemplo para la futura generación, para los hijos de sus hijos. ¿Justo? ¿Cierto que sí? Saludos. Hemos terminado. Gracias. Gracias por hacer esta lección. Ta. Saludos a la cámara. Saludos a los niños. Saludos, saludos. Chao. Adiós.